Luego de días de polémica por su estado de salud, la candidata a la presidencia por el Partido Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota, apareció esta mañana haciendo ejercicio en el hotel en el que se hospeda en Ensenada, Baja California. La aspirante presidencial realizó una rutina por más de 40 minutos para demostrar su perfecto estado de salud, luego de las especulaciones que se han dado a su alrededor después del desvanecimiento que sufrió en el evento Agenda 12-18 Seguridad y Justicia el pasado lunes. En las imágenes difundidas por su equipo de campaña, Luz es sonriente y de buen ánimo, ejercitando piernas y brazos en una máquina elíptica. Sus contrincantes políticos, entre ellos los candidatos del PRI a la presidencia Enrique Peña Nieto y del PRD, PT y Movimiento Ciudadano Andrés Manuel López Obrador, le desearon pronta mejoría en su estado de salud. Un día antes, después de un mítin en el que se dieron cita cerca de 3.000 simpatizantes, en la explanada del Centro Estatal de las Artes de Ensenada, al ritmo de agárrense de las manos de José Luis Rodríguez El Puma, la aspirante panista se dio tiempo para bailar con integrantes de su equipo de campaña. El Universal ¡Candidata!